Pues amigos de Ritmovisión, seguimos conociendo estas piezas impresionantes del Museo Art Toys. Y seguimos con el tocayo Ernesto que nos va a platicar de estos que están súper. Sí, muchas gracias. Esta es la Trinidad en su versión Red Zone de la marca Sideshow Collectibles. Pueden ver el detalle, licra, todo hecho a la medida en estas figuras, es un detalle impresionante. Pueden ver a la Mujer Maravilla, a Superman, a Batman. En la parte de arriba podemos ver a Gatubela en una versión más actual de ella. Con un traje que viste totalmente a la medida de piel. Es una estatua hecha de polipiedra y con elementos como PVC, piel y otros materiales que la verdad resaltan mucho la mirada. Sí, además el pedestal está increíble. Todo el detalle que tienen estas piezas, no me puedo imaginar cuánto tiempo, cuántas horas les dedican para que queden increíbles. Por eso empieza a hacerte en su canal Ritmovisión.